Me llamo Julio y soy propietario nada más, así que tengo perros desde hace 5 años. Hace mucho se acaba de pasar a los perros de mis hermanos, que eran dos Huskies. Y el único trato que he tenido con ellos ha sido siempre el mío, el de Paracalipos, tradicionalmente no. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso, AMC Líder? Pues que necesitaba más prácticas. He hecho varios cursos en otros sitios y necesitaba... Mi trabajo no me deja mucho tiempo para dedicarme ellos por el día, entonces necesitaba practicar con perros reales. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Las prácticas. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? Profesional nada porque no me dedico a ello. Pero no nada profesional en el sentido de perros, pero sí en el sentido de que al final todos somos mamíferos y nos comportamos muy parecidos. Entonces sí que se aprende... He aprendido mucho más de personas trabajando con perros y con personas. Y me ha aportado mucho. Ver cosas que antes no sabía ni que existían, sobre los perros, la comunicación que tienen entre ellos, y luego las prácticas, ver comportamientos que antes nos volvían locos y ahora entendemos que no son tan anormales. ¡Gracias! ¡Gracias!